Unos soquetes, unos soquetes vamos a poner también para la ropa ¿Estás colgando la ropa? Sí, mirá, mirá Estoy enseñando a los nenes cómo tienen que ayudar a las mamás Muy bien Mirá, encontramos un short a rayas verdes Ninguno me da bonita No importa, escuchan, escuchan ¡No la barba! Ahí está Nicolás ¡No la barba que está haciendo!